Hace cinco meses se trasladó la situación extrema en la que se encuentra el centro de menores de Ibiza, generada por las incesantes oleadas de pateras. Mismo día en que, por cierto, el Partido Popular se sumó a la izquierda votando en el Congreso a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales. Si la situación era grave entonces, hoy, tras ese llamamiento irresponsable de su partido, al efecto llamada Es Límite, Es Insostenible, con Baleares precisamente como una de las rutas principales consolidadas de tráfico de seres humanos con Argelia. Y así, a primeros de septiembre, llegaron 470 inmigrantes ilegales en apenas 48 horas a las costas de Baleares, recibiendo hasta un pesquero patera en Ibiza con más de 100 inmigrantes a bordo, el más grande hasta la fecha. Y permítame decirle que velar por los derechos de esos niños no es contribuir a que sean objeto de mafias de tráfico de seres humanos. Velar por los derechos de esos niños es buscar a sus familias y llevarlos con sus padres. Además, las instituciones y, sobre todo, el Consejo Insular de Ibiza siempre han actuado de forma totalmente opaca, de modo que los ciudadanos no somos capaces de conocer cuál es la realidad. Dígame, ¿sabría acaso usted misma explicarnos qué hacen estos menores, qué estudian, qué pasa con ellos cuando cumplen 18 años, los ponen en la calle sin ningún tipo de recursos, de qué van a vivir, de delinquir, de subvenciones? Porque cada mera nos cuesta a los ciudadanos de Baleares 7.300 euros al mes. Alguien tendrá que explicarnos qué pasa con estos menores. Fíjese que cuesta más un men al mes que el ITP de un Lamborghini de segunda mano. Y, por supuesto, vamos a presentar esta misma cuestión a los consejos. Y aquí, como usted bien ha dicho, son quienes tienen la competencia. Pero, señora Fierer, a pesar de que sean los consejos los que tienen la competencia de gestionar los centros de menores, abandonen esa postura como si el problema no fuera con este Gobierno. Porque la ley de extranjería habilita a las propias comunidades autónomas, en su artículo 35, como ya le dije anteriormente, adoptar medidas para que los menores no acompañados vuelvan a su entorno de procedencia. Así que sí, está en sus manos, lleva más de un año en sus manos, frenen el efecto llamada y dejen de ser cómplices.